CLAPOZIOS ¡Sáquenme chique de MEDOCHI! ¡Sáquenme chique de MEDOCHI! El juego que juegan, yo ya lo pasé. Mejor reinicia la pecera. Ahora ponelo en modo hard, que ya lo gané. Nosotros la testigos se vienen a se vencer. ¿Por qué no se se van? ¿Por qué se marejan? Vosotros más que se lo llevan la marea. Porque va de tiburón y se guisa dentro de una pecera. Será que el sol te escondió y no te dio vitamina. Viste de perro salvaje, víteme ahora en la pinta. Se me llaman la más peor gata. Yo me para los dos si voy a falta. El peor no va si voy a falta. Tiro truco sin caer la plata. Me voy a lobo en mí. 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 Sáqueme el chiste, déjame todo chiste, oh Sáqueme el chiste, déjame todo chiste, oh Sáqueme el chiste, déjame todo chiste, oh Si te he tatuado la fe, flash a ladrón Caso, ballenas, sin arbol Tengo a mis pies el balón Pa' bancar que el balón meta el gol Pa' tu trampa, siempre fue lo mío Cada trampa, cara de bandido Hace el trampa, siempre fue lo mío Esos gangsta nunca sintieron nada Con el zanga, con la ganga, tomo vino pretty Pa' legander ese plan, dergi, sodo graffiti Tres canciones, una bolsa y ya se siente el piti Cuando pinta la pesada, salto Hello Kitty A mí al chichi me olvidé cómo se usa Me petrificaste, me miraste like medusa Quieres sangre fresca y por eso me engatusa A veces la abundancia se me vuelve tan confusa Por favor de la Con el able clavos 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 creo que tengo miedo de estar estancada Deja el tiempo